Hola, bellísima gente. Bienvenidos a otro episodio, segmento de Bienestar Latinx. Vamos a empezar con esta frase. Debemos estar impacientes por el cambio. Recordemos que nuestra voz es un regalo precioso y debemos usarla. Un recuerdito para ustedes que tú eres muy importante cuando tú te cuidas, cuidas a toda la comunidad. Por eso tu bienestar es vital. Esa frase fue por Claudia Flores, directora de campaña de inmigración, Center for American Progress. Es también un recuerdo que necesitamos. Todo lo que estamos haciendo como comunidad latino, pues es importante estar intactos, como dice mi abuelita, como los buñuelos, juntitos y listos para lo que se viene. Sabemos que pues estamos hablando de nuestra salud. Hoy vamos a hablar de lo que necesitamos saber sobre nuestro bienestar como latinos y dónde. Clave, dónde encontrar recursos rápido para estar al día de todos los cambios. Porque ya sabemos desde lunes nos dijeron que la orden de quedarse en casa ha terminado. Qué padre. Pero ahora qué? Qué significa? En el papel, en el newspaper dicen el cambio representa un progreso con un progreso con los números de COVID y la capacidad de la unidad de los cuidados intensivos y significa un alivio económico para las empresas más afectadas para por la pandemia. Aquí dice por las empresas. Pero nosotros como latinos, qué significa eso? Qué hay de las vacunas? Qué hay de nuestra salud? Tenemos acceso? Vamos a tener la información rápida porque todo va cambiando. Queremos seguir la ciencia, pero también queremos estar muy informados de la información correcta y dónde ir cuando tengamos estas preguntas este para lo que se viene. Por eso tenemos unos invitados tan especiales. Es increíble poder conectarlos con estas personas tan increíbles que están haciendo un trabajo genial. Tenemos a Lady Fair y a Gary Valcazar, pero Gary acuérdense que se llama Gerardo en español y vienen de visión y compromiso. Queremos también mandarle un saludo muy grande a Andrea Lizama Pinto que nos está viendo y que también está ahí empoderando a nuestra comunidad en muchas maneras. Lady Fair es coordinadora del programa Caminos hacia el empleo para promotores y trabajadores comunitarios. Has trabajado por más de 10 años, Lady? Empleando a que quieren desarrollarse y crecer a través de iniciar pequeños negocios y emprender nuevos caminos. Y viene desde Chile. Y Gary, no me mandaron tu bio, pero queremos saber un poquito más de ti. ¿De dónde nos acompañas hoy? Muy bien. Estoy ahorita en Santa Cruz, California. Acabo de salir del condado de Orange, donde ahí estuve viviendo casi toda mi vida. Soy de Los Ángeles, pero originalmente de México. Mi papá nos trajo de muy temprana edad. ¿Qué parte de México? De Guanajuato. Me ha tocado ir y me encanta. Es la ciudad más romántica, la ciudad más romántica del mundo. Gerardo, yo tenía como cinco o seis años y yo estaba bien enamorada. Sí, tú eres el manager de los programas de desarrollo y aprendizaje. Entonces nos vas a estar contando sobre todos los webinars, las pláticas que tienen. Porque esto hoy es nada más 30, 45 minutos de conocernos y hablar un poquito de los mitos y lo que hay disponible. Pero acuérdense, bella gente, que vamos a estar poniendo información donde pueden conseguir más información. Tenemos que estar al pie de lo que está pasando porque, por ejemplo, estuve platicando con una amiga y desafortunadamente con muchos nosotros latinos estamos viviendo que, aparte de nosotros tener que cuidarnos de nuestra salud, estamos viendo que nuestra gente en nuestras ciudades donde venimos, en Chile, en la Ciudad de México, en Latinoamérica, pues allá estamos viendo pérdidas. Grandes. Y cada quien estamos en duelo también por nuestras familias por allá. Entonces lo que le pasó a mi amiga es de que su tía pensaron que era nada más una gripe, que nada más era el flu. Y no la mandaron a darse el examen. Esto pasó aquí y desafortunadamente pasó. Entonces la importancia de saber dónde ir, a qué preguntar, hacerse el examen. Yo sé que al principio también estaban cobrando por los exámenes. Cuando podemos tener los exámenes gratis, la gente a veces aprovecha. Por eso queremos tener la información para estar saludables y informarnos entre nosotros. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten estos días? Bueno, yo me siento bien. El fin de semana estuve muy relajada. Leí, di serie, comí rico. Entonces estuve muy descansada y muy relajada para estas semanas que vienen intensas porque están pasando muchas cosas en Visión y Compromiso. Entonces trabajamos harto. Así que me siento súper bien y muy feliz de estar aquí contigo y con Jerry hoy día conversando. Gracias, Lili. Y tú, Gerardo, ¿cómo te sientes? Gracias, Lili. Me siento muy bien. De hecho, acabo de terminar una reunión con unas amistades o compañeras de trabajo que también son mis amigas. Y me dijeron dos de ellas, te ves súper relajado. Y sí, he tomado unas decisiones últimamente. Ha cambiado mi vida mucho en este último mes. Y me estoy dando el tiempo para mí. Entonces me siento tranquilo. Siento mucha tranquilidad. Y de hecho, me siento muy feliz por las cosas que están pasando. Y como dice Lady, viene mucho trabajo muy bonito con la comunidad. Eso a mí me llena y me da mucho gusto también estar aquí con ustedes. Gracias, Lili. Gracias, Lady. Pues estas sonrisas, qué bello es nuestra comunidad, ¿verdad? Que tenemos ese optimismo, esa actitud de que pues hay mucho trabajo, pero saben que estamos bien, tenemos salud. Y este, pues hay que también celebrar las cosas que pues nos hacen feliz. Y me encanta, Jerry, que te estás tomando el tiempo para ti, ¿verdad? Eso es tan importante. Hay que realmente promocionar eso de que los beneficios cuando tomamos el tiempo para cuidarnos, pues es la prevención, ¿verdad? Porque pues el estrés puede causar muchas enfermedades también. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Porque pues obviamente algo ustedes están haciendo correcto porque tienen el ánimo. No, porque pues no siempre tenemos las buenas noticias. Mi experiencia a veces es que cuando veo las noticias me aguito, o sea, así como la flor. Es información muy corta con no mucho contexto de información y con mucho énfasis en miedo. ¿Cómo ustedes hacen para mantener el ánimo o para mantenerse saludable en estos tiempos? Yo primero que todo agradezco a la vida de todos los días porque no he perdido mi trabajo, porque tengo un lugar donde vivir, porque tengo una rucha caliente. Son cosas que a veces las damos por sentadas porque las hemos tenido siempre, pero hemos visto que muchas personas han perdido eso durante este tiempo. Evito ver televisión y ver noticias. Creo que ahora voy a empezar a ver un poquito más porque cambiamos de presidente y eso me hace más optimista. Y hace poquito adopté una perrita que se llama Gracie, entonces ella me ha ayudado mucho en mi bienestar físico porque yo soy bien floja, no me gusta mucho moverme y ella me obliga a salir a caminar. Entonces ella me saca a pasear todos los días, en la mañana y en la tarde, así que eso me ha estado haciendo muy bien. Salir a caminar, ahora que hace frío, es rico sentir ese aire frío en la mañana y sentir que uno está vivo y tiene sangre y tiene que seguir funcionando. Así que esas cosas me ayudan mucho. Vale, qué padre. ¿Y tú, Gerardo? Gracias. Yo creo que, y algunos que me conocen que son mis amistades en Facebook, ven que el símbolo que yo tengo en vez de una foto es de un corazón que tiene la palabra gratitud o gratitude en inglés. Gracias. Yo amanezco todos los días y en realidad la gente, no me cree, pero yo agradezco cada momento de salud, de convivir, de tener la bendición de poder servir a la gente a través de este trabajo. Que no es trabajo, es algo tan divertido. Pero realmente son bendiciones que no todos tenemos, no todo el mundo lo tiene y ahorita, como dice Leidy, en este tiempo de la pandemia, en vez de haber menos trabajo, en vez de haber perdido el trabajo, parece que ha aumentado nuestro trabajo, Leidy. Y eso me hace feliz porque es trabajo que ayuda mucho a la gente. En lo personal, como dijiste, Leidy, estoy tomando tiempo para mí, algo que por muchos años no hice y les puedo contar que eso afecta la salud emocional de uno, el bienestar. Cuando uno no se da a uno mismo o no se pone en el mismo plano que uno pone a los demás. A mí me gusta servir a la gente, me gusta mucho dar, pero por muchos años no hice eso. Entonces, ahorita me estoy dando el mismo valor que le doy a los demás y ese cambio de perspectiva me permite darme tiempo, espacio. Así que mi vida, como digo, ha tomado un giro muy grande y estoy disfrutando ahora el tiempo conmigo mismo. Estar conmigo, escuchar lo que tengo en mi cabeza, caminar por la playa y tan pronto arregle mi bicicleta. Tuve un fuerte accidente hace unos meses en bicicleta y tan pronto la arregle otra vez en bicicleta. Es algo que me apasiona. Eso, Gerardo. Están muy al pendiente de lo que está pasando en la comunidad, pero igual tienen esa actitud positiva porque se están cuidando, están muy al pendiente de lo que es el bienestar. Para ustedes, ¿qué significa el bienestar? Para crear una definición, ¿qué significa el bienestar para ustedes? Yo creo que es tener las necesidades cubiertas y parte desde las necesidades biológicas, necesidades físicas, de casa, de comida, pero también de afectos y de relaciones con otras personas. Cuando tienes una red de apoyo, incluso ahora que casi toda mi red de apoyo es a través de cámaras, porque he estado bien aislada del mundo. Una cosa buena de la pandemia es que sí se ha revivido esa necesidad de estar conectado con otras personas. Y yo tengo amigos en Chile, en Europa, en diferentes partes de Estados Unidos, familias, que nos han dado ganas de conectarnos, de sentir, de decirnos cómo lo estamos pasando, qué estamos pensando y viviendo. Yo creo que el bienestar personal tiene mucho que ver también con qué comunidad formas con otras personas. Ya, ya. Y para mí, Ali, la idea del bienestar es simplemente darle una vuelta a las palabras. El estar bien, pero ¿qué se requiere para estar bien? No es lo mismo para mí el bienestar emocional que la salud mental. La salud mental tiene una, para nuestra comunidad, tiene una connotación muy negativa, muy somática. O sea, que tiene que ver con enfermedad, con patología, con diagnósticos, con tener que ir a terapistas con licencia. Pero el estar bien todos los días requiere exactamente lo que estamos hablando ahorita y lo que acaba de decir Leidy, tener una red social donde tengas alguna amistad que te escuche. El hecho de simplemente escucharnos, de poder expresar lo que sentimos, lo de poder expresar nuestras inquietudes, nuestros temores, los sentimientos que tenemos en ese momento. Y que alguien te escuche sin juzgarte, sin pedir que justifiques por qué te sientes así. Eso para mí es estar bien, es comenzando con eso, ¿verdad? Tener en tu corazón una sensación de esperanza de que el día de mañana va a ser mejor que el día de hoy. Pero que tengo los medios para poder hacer eso una realidad, que me puedo superar escuchando un video informativo, escuchando un programa como este, tan importante, que nos ayude, que nos apoye a ver algo de manera más positiva. Algo que nos permita crecer, desarrollarnos, tener nuevas ideas, mantener nuestra creatividad. Todo eso es parte de estar bien para mí, del bienestar a diario. Entonces, comienza con eso, alimentarnos bien, salir a caminar 10 minutos cada día. Dicen que un minuto de ejercicio intenso hace lo mismo que caminar 10 o 15 minutos. Así que, aunque tengas un minuto, sal a caminar intensamente, sube las escaleras, haz algo lagartija, lo que sea, pero por un minuto intensamente. Y dicen que eso es bueno. Así que también el movimiento físico, la actividad física, hay tantos componentes. Pero eso para mí, todo eso incluye el bienestar. Y también yo quería agregar que suena como que tenemos vidas perfectas, y no es así. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, un mes, en abril del año pasado, me acuerdo, todos los días lloraba, todos los días peleaba con mi marido, todos los días estaba enojada, porque cambió mucho la vida, me cambié de casa, me cambié de región, no asumía la realidad que estaba viviendo ahora, me costó mucho adaptarme a ese cambio. Y también darse ese espacio de, no entiendo lo que está pasando, no tengo control sobre la situación y quiero tenerlo. Darse ese espacio de, si vives con otras personas, decirles, por ejemplo, ¿sabes qué? Hoy día no quiero hablar con nadie, voy a estar encerrada llorando en mi dormitorio, o en el baño. Cuando quieran entrar al baño, me golpean y yo salgo, pero después yo voy a volver a seguir llorando. También darse ese espacio de sentirse mal o de estar triste, porque no todo el tiempo estamos felices y agradecidos, a veces que también estamos como, oh, tengo la peor vida del mundo, aunque uno no lo tenga, pero también hay que darse ese espacio de reconocer esas emociones también. Ali, ¿puedo agregar algo aquí rápidamente? Yo tengo, de nuevo, para mí es una bendición, Lady, trabajar contigo. Pero ahorita que mencionas eso, de verdad, de verdad, tu compañerismo, tu creatividad, todo lo que tú aportas al equipo, a mí me ha ayudado bastante. Entonces, fíjate lo que has pasado, dices, al comienzo de la pandemia, y nunca te he visto triste, nunca te he visto deprimida. Y eso es algo que también es muy interesante. Tu sonrisa esconde, yo creo, todo lo que estabas pasando. Y eso me impresiona mucho escuchar eso, porque a veces estamos o sentimos que estamos tan cercanos a alguien que no sabemos exactamente lo que siente esa persona detrás de esa linda sonrisa. Así que, gracias por compartir eso. Ese es un recuerdito muy importante. No sabemos, por eso es importante no juzgar. Porque, y averiguar también si vemos algunos cambiecitos de decir, que estás bien, hacer esa conversación, dar esa mano, aunque sea por virtual, de cómo estás realmente, cómo estás, cómo te sientes. Y eso va a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en su trabajo? Porque se están cuidando, pero también por lo que entiendo y lo que estoy viendo es de que tengo mucho trabajo. Se viene una semana donde van a estar dando mucha información vital para nuestra comunidad. ¿Qué es lo que están viendo en nuestra comunidad ahorita? ¿Qué se necesita? ¿Qué ejemplos pueden dar de la comunidad ahorita? ¿Cómo están? Yo creo que, partiendo desde la organización en sí misma, el staff y la red de promotores que trabajan y que han trabajado durante este tiempo, hemos sido muy cuidados y muy queridos. Se han dado los espacios para decir, si quieres tomar días libres, tómalos, porque hemos estado con harta carga de trabajo. Si no te sientes desde el primer día, Visión y Compromiso les dijo a todos sus empleados, a todos sus colaboradores que trabajaran desde las casas para evitar contagios y evitar el contacto con otras personas. Nos enviaron recursos como, no sé, pantallas, reposapiés para el escritorio, todas las cosas que necesitamos para tener un espacio bueno para trabajar en la casa. Y también ese mismo cuidado se ha querido traspasar con la comunidad. Hemos hecho varias campañas de, primero, cómo se contagiaba uno, qué hacer, usar la mascarilla, no sé, videos de nosotros y de promotoras diciendo cómo me cuido, por qué me cuido. Hemos querido traspasar una idea de que esto lo estamos enfrentando entre todos. Y por eso, para mí, yo creo que ha sido un beneficio estar trabajando en Visión y Compromiso y tener toda esta carga laboral, porque al final uno dice, me enfoco en algo que tiene un buen fruto. Estoy haciendo algo que vale. No solamente estoy cumpliendo un rol en una organización aquí, sino que el trabajo que yo hago está impactando a otras personas. Así que yo creo que eso ha sido una súper buena cosa. Para mí, por lo menos, me he sentido muy querida, muy apoyada. De verdad, Visión y Compromiso es como una familia. Y nosotros también queremos ser esa red de apoyo y esa familia para la comunidad latina en California y en otros lugares también. Definitivamente, Leidy. Y yo creo, Ali, que eso también, nuestra red de promotoras consiste de miles de promotores en toda California, Nevada, en otros lugares. Y formalmente tenemos 14 regiones donde hay un, por lo menos, un comité de promotoras. Y todas las personas que están afiliadas con ese comité regional de promotoras, así se sienten, como acaba de decir Leidy. Yo creo que por eso nuestro trabajo ha aumentado. Porque el apoyo que le hemos dado a nuestros promotores, como son líderes comunitarios, a través de la información, de los webinars, de los grupos de apoyo, todo lo que se ha dado, atrae mucho a la gente. Ven ese compañerismo, sienten ese apoyo, ese calor humano genuino que nace del corazón del promotor. Entonces, a nivel organizacional, yo también me siento muy apoyado, pero también me siento con la oportunidad de que todo lo que yo quiero dar, lo que yo quiero hacer para apoyar lo que está pasando en la comunidad, ayudar a tranquilizar a la gente, tengo la oportunidad de hacerlo, de crear proyectos, de crear webinars, de tanta creatividad y tanto espacio que nos dan, colaborar con colegas como Leidy, tan creativas, tan apasionadas a lo que hacen. Eso a mí me apoya, eso a mí me ayuda a enfocarme en algo positivo. Y yo creo que ese es el mensaje ahorita para las personas que nos escuchan. Hay que enfocarnos en algo positivo. Si nos enfocamos solamente en lo que nos está pasando, que es importante solucionar lo que nos está pasando, pero al mismo tiempo ser también un poco interdependientes. O sea, si a mí me queda un poquito de comida y veo que alguien no ha comido todo el día, probablemente voy a compartirle mi comida. Y es lo que estamos haciendo en Visión y Compromiso. Estamos compartiendo de nuestras fortalezas a personas que realmente no tienen y se sienten muy apegadas con nosotros. Así que, de otra perspectiva, es lo que estamos haciendo en la organización. Yo quiero ser parte de esta organización. O sea, también para nosotros la información es tan importante, pero la relación, por eso creamos Bienestar Latinx, porque queremos poner al frente quién está atrás de ese post, quién está atrás de ese sitio web, de esa página, ¿no? Porque la página es fría, es nada más esta información aquí y acá, pero que tener una conversación, una plática así del alma, que te digan exactamente lo que está pasando, pero una manera así con positividad, con corazón y con información correcta, pues no, ahí tienes algo muy especial. Vamos a hablar un poquito de lo que estamos viendo, por ejemplo, con las vacunas, porque pues ya se viene el frío, bueno, ya está aquí el frío. Hay mucho estrés económico, emocionalmente, pérdidas financieramente, y eso es un sistema inmunológico. Entonces, la gente tiene muchas preguntas sobre las vacunas. Hay mucha información que es muy confusa de dónde se pone a vacunar, a qué edad, que si van a haber suficientes, que si no, y creo que varía por lo que ha visto es de condado a condado. Entonces, en un condado es diferente al otro, pero se mezcla la información. El doctor Henning Ansor, que es el oficial de salud pública del condado aquí de Santa Bárbara, dice que todavía tenemos que estar muy atentos, tenemos que usar máscaras, tenemos que vacunarnos siempre que podamos hacerlo. ¿Qué nos pueden decir un poquito de las vacunas? Porque también hay muchos mitos sobre las vacunas. Podemos confiar en ellas, no podemos confiar en ellas. ¿Qué es lo que ustedes pueden proveer en este segmento cortito? Para darnos un poquito de información. Acuérdense, veía gente que hay mucho más información en sus webinars, pero un poquito más o menos para saber y tomar esa información y poder llegar a sus webinars. Mañana vamos a tener un webinar donde vamos a estar hablando precisamente de los mitos y realidades sobre la vacuna contra el COVID. Quisimos hacer este webinar porque vimos en nuestra comunidad que habían muchas dudas, lo que tú estás diciendo. Hay muchos mitos sobre la vacuna, gente que decía, el mayor mito, por ejemplo, es ¿por qué tan rápido? ¿Por qué la vacuna salió tan rápido? Entonces no voy a creer que es muy efectiva. ¿Y por qué pasó esto? Porque generalmente no hay financiamiento para crear vacunas, para la investigación. Y como esta pandemia está afectando a todo el globo, sí hubo mucha inyección de financiamiento para laboratorios para que pudieran crear la vacuna lo más rápido posible. Yo creo que principalmente porque está afectando a la economía mundial. Entonces hubo muchos fondos de dinero involucrados en esto y además mucha gente se inscribió para ser voluntario. para que probaran la vacuna en ellos. Entonces, por ejemplo, en general las vacunas tienen de 3.000 a 6.000 participantes que están validando este estudio. Ahora hubo más de 10.000 por cada estudio, 20.000. Entonces, en muy corto tiempo, se tuvo las dos cosas que costaba mucho encontrar, que era financiamiento y participantes en el estudio. Y por eso podemos tener la vacuna tan rápido. Entonces, ese es uno de los grandes mitos y queremos derribarnos. La vacuna ya está probada, se probó en una población específica. Hoy día estaba leyendo que, aunque no se probó en mujeres embarazadas, aún así se recomienda que las mujeres embarazadas la tomen. Porque no se ha visto como reacciones adversas. Ese es uno de los mitos. Le paso a Jerry la palabra para no tomarme todo tiempo. Gracias, Lady. Otro mito muy común es que si al inyectarse con la vacuna, al inyectar la vacuna en una persona, que sí se va a enfermar por el coronavirus. Y la respuesta es no. Lo que se inyecta al cuerpo es como un virus desactivado. No es un virus vivo que va a infectar, sino que es suficiente para que el sistema inmunológico, el sistema de defensa de la persona, empiece a producir anticuerpos. Para que en caso de que llegue a infectarse o contagiarse con un virus activo, efectivo, los anticuerpos ya estén preparados para combatir el efecto de ese virus y disminuir el efecto, ¿verdad? Entonces, esto realmente reduce el riesgo de que alguien se enferme, aunque sea contagiado. No previene que se contagie a alguien, sino que ayuda a que la persona no se enferme tan severamente como ahorita hemos visto. Entonces, es un mito de que al inyectarme yo con la vacuna, que me voy a enfermar. Y eso no, no es la realidad. Como dijo Leidy, mañana vamos a tener el webinar. Va a estar el doctor con nosotros, el doctor Ilan Shapiro de Altamed, un experto en todo esto, contestando preguntas acerca de la vacuna. Más vamos a tener a dos personas de nuestro personal y de nuestro equipo de promotoras que han sido ya vacunadas y van a contar de lo que ellas sintieron, ¿verdad? Y después vamos a hablar un poco más del promotor como un trabajador esencial, ¿verdad? Y qué papel tiene en recibir la vacuna y también ser un ejemplo para la comunidad. Mucha gente duda, pero en realidad vemos que la vacuna realmente puede ayudar a que la comunidad en sí se proteja un poco más y reduzca el riesgo de enfermarse a un grado muy severo. Y que saben un poco de sobre, va a haber suficiente vacunas, este, yo sé que eso es algo que pues gente está esperando, pero también hay gente que tiene la oportunidad y no lo están, no saben dónde inscribirse para tomar esa vacuna o darse esa oportunidad. Mira, yo estuve investigando la página de California, una página específica que creó el estado de California para el COVID. Según su información, para la primavera, para esta primavera, 2021, la mayoría de la población en California podría estar ya vacunada. Se está dando prioridad, por supuesto, a los trabajadores de la salud como el primer tramo y luego a los adultos mayores de más de 65 años. Y los últimos vamos a ser nosotros, los jóvenes. ¿Hasta lo último? Para la primavera, nosotros, la juventud, estaríamos esperando recibir la vacuna porque, por supuesto, se supone que tenemos mejor inmunidad y estamos más sanos en general, dejando de lado la obesidad que hemos encontrado en el camino de la pandemia y el mentalismo. Pero este grupo de la población sería el menos afectado. Entonces, para la primavera se supone que ya estaríamos todos vacunados. Pero, eso sí, recomiendan, igual que tú decías, Ali, todavía seguir el distanciamiento físico, usar mascarillas, lavarnos las manos. Porque yo me acuerdo que al principio era, incluso había como muchas canciones de lávate las manos, no te toques la cara. Y después como que se nos olvidó. Incluso yo misma me he dado cuenta que, no sé, al volver del supermercado, por ejemplo, no llego corriendo a lavarme las manos. Ya no desinfecto la comida, porque también lo hacía al principio. Hay cosas que hemos ido olvidando. Tal vez o desinfectar los alimentos ya vimos que no era tan necesario, pero sí lavarse las manos. Y es una cosa que, desde antes de la pandemia, se recomendaba para todo. Y también, claro, depende dónde conseguirla. Vi que hay una lista, que de hecho te puedo mandar el link, para que lo pongamos después en los comentarios, donde tú te puedes inscribir, para que te lleguen emails de información. Y la página está en español también. Hay información en español. Hay algunas formas de conseguirla a través de tu seguro médico. Pero no hay información específica de dónde conseguirla. Sí te puedes conseguir, te puedes inscribir a esta lista de emails y te va a llegar información. Y una cosa muy importante, no es necesario ser ciudadano. Todo el mundo tiene derecho a recibir la vacuna y la vacuna es gratuita. En ningún lugar te la pueden vender. Está provista por el Estado de California y es para todos. En algún momento, dependiendo de tu edad, de tu trabajo, si eres promotor o promotora, o trabajas en cuidado de enfermos o cuidado de personas que hayan tenido COVID, sí estás en la lista prioritaria, junto con los adultos mayores. Pero nadie te puede preguntar tu estatus migratorio para recibir la vacuna. Solamente datos demográficos, me imagino, como para llevar un registro, pero no tiene que ver con tu estatus migratorio, ni nadie te puede cobrar por la vacuna. También hay que agregar, compañeros, la realidad es que con la administración presidencial anterior hubo mucha confusión acerca de para quién iba a ser la vacuna y mucha falta de coordinación en crear estos centros de vacunación, ¿verdad? Con la nueva administración, todo eso sabemos que va a cambiar, nada más que toma un poco de tiempo. Los sitios de internet, al igual que las líneas telefónicas, están siendo inundadas ahorita por las personas que quieren recibir información. Las líneas están cayendo, los sitios de internet no funcionan, cómo deben de funcionar. Todo esto va a tomar un poco de tiempo para solucionarse. Hay que tener un poco de paciencia porque es como llegar a un lugar donde todo está hecho, ¿cómo se podría decir? Donde todo está, falta coordinación y hay que reorganizar todo. Y es lo que está pasando ahorita a nivel nacional. Pero imagínense, el nuevo presidente quiere tener la meta de vacunar a un millón de personas por día y llegar a 150 millones en muy poco tiempo. Así que es una obra de coordinación tremenda. Hay que tener un poco de paciencia si no podemos recibir la información rápidamente y que esperar que todo se centralice un poco más y se coordine para recibir la información. Un punto muy grande y muy importante. ¿De dónde vienen los estigmas con lo que tiene que ver con la salud médica? ¿Verdad? A veces no queremos ir al doctor, preferimos esperar, ver otros remedios. Que sí funcionan otros remedios, pero ¿por qué no existe todavía una relación positiva con nuestros doctores? Creo que a lo mejor tiene que ver también con la política. En su opinión, ¿por qué existen estos estigmas? Y es un efecto porque a veces la gente no quiere ni darse sus vacunas. Yo tengo una perspectiva de género con respecto a eso. En general, pre-pandemia, en general, las mujeres van menos al médico porque son las encargadas de cuidar a los demás. Familiares más adultos, hijos, hermanos, tienen un trabajo, además tienen el trabajo de la casa. Entonces se van postergando y además tienen una condición que dicen, no, si esto no es nada, después voy, después voy. Y por eso vemos altas tasas de, por ejemplo, mujeres con cáncer de mama, que es un cáncer no tratable, sino que evitable, haciéndote el chequeo regularmente, cáncer de cuello del útero. Hay muchos infartos al corazón en mujeres que no son tratados porque las mujeres dicen, no, si es una cosa que se me va a pasar. O cuando llegan al médico, los médicos dicen, no, si usted no tiene nada, venga después. Entonces es real que las mujeres se van postergando, no solamente en el área médica, en muchas otras áreas. Y por eso también van dejando de lado la visita al médico. Y los hombres también, por otro lado, también postergan, no por las mismas razones, sino porque no sienten que es tan necesario ir al médico. Hasta que ya están enfermos. Y yo creo que cada uno en su mente puede estar imaginando algún familiar, hombre, que le pasó eso. Es muy cierto, Lady. Es maravilloso. Los papás son como, pero papá, anda al médico, yo te acompaño, te pido ahora. Y no van, no, si voy después, voy después, hasta que ya lo tienen que ir a buscar la ambulancia. Es cosa de tiempo también, postergar. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el sistema no ayuda mucho. Primeramente, es muy caro ir al médico. Entonces yo creo que también hay ese factor económico de que lo último, si es que tengo finalmente que hacerlo porque estoy tan enfermo, es ir al médico. Hay remedios caseros, como dices, Ali, que son más baratos, estamos más acostumbrados. Y prefiere mucha gente, mejor gastar un poquito aquí y hasta que me estoy muriendo, entonces finalmente hago el gasto grande. Así que yo creo que el costo de servicios médicos en este país, como que prohíben que la gente vaya y más bien dejar servicios médicos hasta lo último. Y yo creo que también es confusión con el uso de seguro médico. Mucha gente tiene seguro médico, pero no sabe cómo utilizarla. Yo creo que ese también es otro factor. Así que sí, también hay que agregar eso. El sistema, como dice Lady, a veces en cuestión al tiempo, si yo dejo mi trabajo para ir al doctor, tomo el riesgo de que se molesten, me reemplacen, pierdo el día de ganar dinero ese día. Y las clínicas no están abiertas cuando yo salgo de trabajar. ¿Qué clínica está abierta a las 8 de la noche, 9 de la noche? O los fines de semana, los días domingos, cuando son, hay veces los únicos días que alguien que trabaja 6, 7 días a la semana descansa. Entonces yo creo que el sistema también no ayuda, ¿verdad? No es tan fácil navegar el sistema cuando uno busca servicios médicos. Pues gracias por esa perspectiva, porque hablan ustedes del sistema y también culturalmente. Y pues siempre van conectados. Entonces algo de bienestar latinox que nos encanta hacer es desmantelar los estigmas, entender por qué existen y cómo romper esas, esas, este, ¿cómo se llaman? Chains, esas, este. Cadenas, patrones. Este, para poder seguir adelante porque pues queremos tomar el trauma generacional y crearlo en algo más productivo donde podemos seguir saliendo adelante con nuestros valores, con nuestra cultura, porque es bien jugosa, es lindísimo nuestra cultura. Incluso, por ejemplo, dicen el paradoxo de latinos, ¿no? De la salud que dicen que es un mito de la comunidad latina, es de que pues los latinos sufren mucho de salud. Pero resulta que no, vivimos, somos una comunidad que vive más, tiempo más largo porque comemos frijoles, ¿verdad? Entonces, la prevención es increíble. Y nosotros mismos a veces nos creemos esos mitos porque es lo que nos dicen, nos dicen y nos dicen. Entonces, con Bienestar Latinx y con colaboración y apoyo con visión y compromiso y con más, este, pues, más agencias, queremos dar a luz la verdadera información, este, espiritualmente, culturalmente, emocionalmente, de realmente la realidad de nuestra cultura. Qué padre es que, este, y llega todo a la prevención. Entonces, la prevención es la información. Última pregunta, este, ¿qué, qué, 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 podemos esperar en sus talleres que van a estar dando? Mañana hay uno, ya sabemos. pero imagino que hay mucho más ¿qué otros temas se están tocando en sus talleres y en dónde pueden encontrar estos talleres? aquí me voy a tomar el micrófono porque yo estoy liderando junto a un equipo junto a Claudia, Mary y Miriam estamos desarrollando un programa que se llama Caminos hacia el Empleo para promotores y trabajadores comunitarios que está enfocado en el Condado de Santa Bárbara y relacionándolo con lo que estábamos hablando recién la comunidad latina y la comunidad afroamericana son los que se han visto más impactados por el contagio del COVID y eso no tiene que ver tanto con razones culturales como he escuchado por ahí que dicen no, es que a los latinos les encanta hacer fiestas se reúnen igual, no mantienen la distancia tiene que ver con que los latinos somos los que estamos haciendo los trabajos esenciales y los que no hemos podido dejar de trabajar o por ejemplo nosotros que tenemos la ventaja el privilegio de estar trabajando desde nuestras casas muchos latinos no lo tuvieron muchos latinos tuvieron que seguir trabajando en el campo siguieron en el cuidado de enfermos en el cuidado de niños muchos de ellos también perdieron sus trabajos a causa del COVID entonces ha sido una pandemia que ha impactado físicamente emocionalmente y económicamente también y este programa que estamos desarrollando quiere dar una oportunidad a las personas para que reevalúen si después de la pandemia quieren seguir trabajando en los trabajos que estaban antes que tal vez ahora están paralizados como mucha gente que trabaja en el área de limpieza en el área de la alimentación de los restaurantes, del turismo en Santa Bárbara que todo está paralizado y darles esta oportunidad de pensar, repensar su carrera y pensar que tal vez quieren trabajar apoyando a la comunidad como promotores y los promotores siempre se ha visto que son voluntarios se llama el servicio del corazón que es la base del trabajo del promotor pero no porque es un servicio del corazón no tiene que ser remunerado al igual que el servicio doméstico de las mujeres en las casas es un servicio del corazón porque uno ama a su familia pero es un trabajo no es remunerado pero es un trabajo entonces con este programa que está financiado por el California Workforce Development Board queremos potenciar que las personas en California ingresen al mundo del trabajo o desarrollen habilidades para ingresar al mundo del trabajo y tenemos fondos para por ejemplo inscribirlos en clases de inglés como segunda lengua para que puedan aspirar a mejores trabajos para que tengan confianza al aprender el idioma inglés que si es necesario es importante mantener nuestro idioma pero también es importante hablar inglés si quieres terminar tu GED y tener esa certificación para optar a otros estudios también podemos financiar eso capacitación para que seas por ejemplo asistente de enfermera todo ese tipo de cosas nosotros podemos apoyarte para que tú logres ese objetivo y está enfocado a todas las personas que viven en el condado Santa Bárbara Santa María Guadalupe Lompoc Santa Bárbara Carpintería hombres y mujeres latinos todos los servicios son en español y estamos ahí para apoyarte no hay requisito de estatus migratorio cualquier persona puede postular si no tienes documentos lo bueno de este programa es que hemos podido llegar a esta población que a veces no tiene acceso a estos programas de servicios porque no tienen un seguro social un número de seguro social acá eso no es un requisito así que los dejo invitadísimos a todos me pueden encontrar en mi Facebook que es mi nombre Lady Freire les voy a dejar en los comentarios también mi email mi número de teléfono y lo estamos esperando para que aprovechen este tiempo de cambios de renovación nuevo año ya se va a acabar la pandemia hay que empezar a ver qué vamos a hacer después así que creo que es una súper buena forma de enfrentar positivamente todo este tiempo y obviamente miren a Gerardo y a Lady qué ejemplo Claudia que es nuestra promotora en el equipo ella tomó este entrenamiento el año pasado y ahora ya es parte del equipo y Andrea que fue la persona que nos conectó también ya tomó este entrenamiento y también ahora es parte del equipo entonces es muy posible empezar a trabajar con nosotros o con otras organizaciones que trabajan con promotores en el área así que no importa que estés haciendo voluntaria en otra organización o seas de otra red todos son bienvenidos todos y todos gracias le agradezco la invitación Gerardo algunas palabras definitivamente definitivamente tu pregunta ¿qué otros temas? ¿qué más? yo creo que la mejor forma de que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo es de que se conecte a través de nuestras redes sociales Facebook anunciamos todo en Facebook y nos pueden encontrar bajo visión y compromiso ¿verdad? y tenemos nuestro logotipo es un sol con una franjita muy bonita colorida entonces ahí nos pueden encontrar bajo visión y compromiso y nuestra página de internet es www.visionycompromiso todo corrido .org y ahí pueden encontrar información sobre las oportunidades de empleo sobre las clases los talleres mañana mencionamos el webinar sobre la vacuna es nuestra cuarta serie porque comenzamos a informar a la gente a través de estos webinars semanales ahorita ya son cada dos semanas y mañana comenzamos la cuarta serie y de aquí a junio creo que vamos a tener webinars cada dos semanas con temas que tienen que ver con cómo manejar la pandemia no solamente la parte física pero también la parte laboral la parte social la parte emocional también tenemos una serie de pláticas ya hicimos una serie de ocho semanas con un facilitador capacitado donde se abre un diálogo con la comunidad y es un espacio para diez personas que quieran entrar a este diálogo semanalmente a la misma hora y simplemente escuchen dialoguen cuenten un poquito qué es lo que está pasando cómo han sido afectados y reciban apoyo del grupo es muy confidencial y la información para inscribirse a eso viene 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 este creo que esta semana lanzamos la promoción pero si se unen a nuestra página de Facebook ahí van a poder ver todos estos anuncios de todo lo que está pasando en visión y compromiso y es bastante así que los invitamos a eso a nuestras clases de liderazgo únanse al comité local si estamos aquí en el condado de condado de de Santa Bárbara y la costa central hay un comité cuando se une Lady el comité de Santa Bárbara creo que es el cuarto jueves o viernes de cada mes pero una vez al mes ya y es virtual así y es bienvenida a cualquier persona que guste simplemente ser parte del grupo de promotores el servicio de corazón no requiere títulos no requiere nada más que querer servir querer ayudar y apoyar a la comunidad y transformar la comunidad como dice nuestro lema a un lugar donde se puede vivir sanamente con dignidad ¿verdad? hacia una vida digna y sana es nuestro lema así que los invitamos gracias Gerardo Lady Gerardo muchísimas gracias sus palabras inspiración la información y dónde ir para conseguir esta información ya escucharon hagan el like vamos a ver como los YouTube videos por favor hagan el like y este recuérdense que cerramos con esto como habíamos empezado de que nuestra voz vamos a agregar nuestro bienestar es precioso y hay que usarla y cuidarla muchas gracias por estar con nosotros hoy Lady Gerardo mucho tiempo gracias los aprecio mucho por todo lo que están haciendo y bella gente ya saben que estamos aquí para ustedes si tienen algunas preguntas vamos a poner toda esta información también después de que terminemos toda la información para que puedan buscarlos y este conectarse con Gerardo y con Lady y con Andrea sobre más información y cómo este pues ser parte del equipo si gustan ser muchas gracias buenas noches en su bienestar recarguen las pilas nos vemos el próximo martes hasta luego adiós gracias gracias Gracias.